Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros vamos a hablar de los trucos en la pancreatetomía laparoscópica, tanto en el páncreas izquierdo como en el huipel. Básicamente hablaremos de la experiencia técnica acumulada tras la realización de 92 procedimientos de pancreatetomía corporocaudal y distal y 48 procedimientos de huipel laparoscópicos, algunos híbridos, incluyendo obviamente la experiencia liderada de forma tan pionera por el doctor Pobes en nuestro servicio. Sabéis que el Hospital del Mar es un hospital de tamaño medio, pero con una especial dedicación a la cirugía laparoscópica. De una forma genérica, una de las estrategias más importantes para conseguir comodidad durante la resección pancreática en general es elegir la mejor posición. En nuestro hospital son dos las posiciones que tenemos presente. Para el huipel empleamos la posición supina y para la pancreatetomía corporocaudal y distal empleamos la posición en supino también y la posición de cubito lateral derecho. La posición supino, sabéis que el cirujano está entre las piernas y consigue una excelente exposición del cuello pancreático y del tronco celíaco. En la posición de cubito lateral derecho, la que se ha venido a denominar la de kidney position porque se emplea para las nefectomías, consigue una magnífica exposición de la cola pancreática, del bazo, de la fascia de gerota e incluso del cuerpo pancreático. Otra de las estrategias relevantes es colocar adecuadamente los trócares. En nuestro hospital, para la posición en decúbito supino empleamos la colocación en sonrisa con cinco trócares más uno adicional más en el caso de la intervención de huipel en epigastrio y para la posición en decúbito lateral derecho empleamos la colocación de trócares alrededor del reborde costal. En cuanto a los abordajes propiamente dichos del páncreas izquierdo, sabéis que hay multitud de cirugías descritas para dicha extirpación, pero en nuestro hospital, como probablemente en los demás, son dos los procedimientos que se emplean en más del 90% de los casos como digo. En primer lugar está el RAMS, el Radical Antigrade Modular Pancreatosplenectomy para tumores malignos, de la que el doctor Rotillar nos explicará con más detalle, descrita por Strasberg, y en segundo lugar está la Spleen Preserving Pancreatectomy, es decir, la pancreatectomía con preservación esplénica descrita esencialmente para tumores benignos. Como sabéis, el RAMS, además de la extirpación de los linfonodos, incluye la resección de la arteria y de la vena esplénica y la preservación esplénica, consigue la preservación esplénica preservando, como es lógico, la arteria y la vena esplénica. Aquí hay algunos ejemplos de abordaje. Este es un tumor bastante proximal, de carácter maligno. Nuestro abordaje fue, por supuesto, la posición en supino. Este es un tumor bastante lateral, de carácter benigno o no definido, y se abordó con una posición en lateral, con una excelente exposición de la fase de gerota y también del bazo. Empleamos habitualmente la cámara 3D con la Endo-Eye, que consigue una variabilidad de ángulo de visión muy interesante. Y pasando a un pequeño vídeo de la pancateotomía corporocaudal, comenzamos, como es lógico, con la división con la entrada en la transgabida de los epiplones. Rápidamente realizamos una fijación del estómago a la pared abdominal para mejorar el acceso, para mejorar la visión y evitar una separación. Accedemos a los vasos con una disección cuidadosa, empleando variabilidad de instrumentos, entre estos instrumentos finos, disectores finos o incluso cortantes. Y rápidamente el objetivo es conseguir un buen pedículo de la arteria esplénica que permita su control en el caso de preservación esplénica y su ligadura con comodidad en caso del RAMS. Aquí veis el control con un base LUC. Y esta tracción ascendente, es uno de los trucos que os aconsejo, permite la exposición de pequeñas ramitas para el páncreas y permite con comodidad su ligadura. Si el caso es de una pancateotomía más distal, igualmente controlaremos la arteria esplénica y habitualmente realizamos la disección frente con clampaje, que permite una disección mucho más abascular. En el caso de que sea un RAMS, realizaremos la ligadura proximal, una vez bien pediculizado, y su sección con hemólogos. Continuaremos con la disección del borde superior del páncreas y más cuidado requiere la disección del borde inferior, con exposición de la vena mesentérica superior, coagulación de los márgenes, donde aparecen pequeños vasitos emergentes, que es interesante precoagularlos. Continuaremos con la disección del borde superior para facilitar el paso del túnel retropancreático, como veréis a continuación. Empleamos disectores, romos para ello. Para ello empleamos esta pinza flexible habitualmente, que de una manera traumática consigue realizar este túnel retropancreático. Colocaremos una beta y, de nuevo, el control del cuello pancreático y su tracción ascendente de dicho cuello permitirá elegir el mejor plano de disección por encima de la vena en caso de preservación esplénica y por debajo de la vena en caso de RAMS, de disección radical. Seccionaremos habitualmente en el cuello pancreático con stapler con control hemostático en ocasiones y realizaremos la disección y el control de la vena esplénica primero bajo base loop y luego sección bajo stapler o con hemolox. Una vez seccionado esto, se permitirá continuar la disección por el margen adecuado. Un toque de atención en las transacciones pancreáticas difíciles. En ocasiones, cuando el páncreas es grueso o es rígido, pues el stapler puede conllevar una fractura del páncreas incluso cuando se toman las medidas preventivas adecuadas de cierre progresivo y de elección adecuada de la carga de stapler. Esto, muy probablemente, como fue en este caso propio, conllevó una fístula pancreática. Por eso, en casos seleccionados, creo que es muy interesante el empleo de sistemas de transición asistida por radiofrecuencia como el Cooling Biz. Nosotros tenemos experiencia considerable y estamos ahora en un estudio multicéntrico que recibe el nombre de Transpire, al que estáis invitados, que está liderado por la doctora Sánchez Velázquez. Aquí veis que posteriormente realiza este instrumento una hemostasia y un control adecuado. Finalmente, retiraremos el bulldog de la arteria esplénica. En cuanto al WIPEL, seguimos la experiencia técnica descrita por el doctor Pobes en el año 2018 y 2019, que fue fruto de un analysis surgery que antes el doctor diría ha comentado, con pequeñas diferencias actuales que hemos seguido incorporando, básicamente en el tiempo exherético, también en el tiempo reconstructor. Y yo creo que conocidas la variabilidad, la importante variabilidad que existe actualmente, sobre todo en cuanto al tiempo reconstructor, creo que el mejor de los consejos que os puedo dar es seguir una experiencia sólida como la que describió ya hace unos años el doctor Pobes. Un pequeño vídeo sobre el WIPEL, tal y como lo hacemos ahora. Sabéis que hay varios tiempos, algunos de ellos comunes, que no los describiré de forma detallada, porque son comunes al RAMS. La colocación de los trocares es similar a la que habéis visto para el RAMS, salvo un trocar adicional más, que permite un acceso adecuado para el meso uncinado, muy aconsejable, y también para realizar con comodidad la reconstrucción pancreática, en concreto la anastomosis Blungard, que nosotros realizamos. De forma similar al RAMS, hacemos la apertura de la transcavidad de los epiplones, de la bolsa aumental, y continuaremos con una disección precoz de los vasos gastroepiplóicos, que los veis aquí. Los vasos gastroepiplóicos, habitualmente no colocamos hemolox, realizamos un termosellado y rápidamente realizamos la maniobra de coger colocando la cámara en el trocar derecho. Empleamos para ello habitualmente el termosellador, accedemos a la sección del ligamento de Trich, veis aquí la rodilla inferior del duodeno, y nos preparamos para la transacción de la arteria gastrodenal, previamente disecada, y también de la vía biliar previamente disecada. El paso del cuello pancreático similar al RAMS, en este caso colocamos también la beta, y luego accedemos al hipocondrio izquierdo, seccionaremos la primera salle yunal, y colocaremos un punto entre ambos extremos, como el doctor Pobes ya describió, por eso lo denominamos maniobra de Pobes, que facilitará sobremanera el paso del asa aferente por detrás de los vasos mesentéricos, que luego sufrirá la anastomosis en el hipocondrio derecho. Aquí veis el paso del asa por detrás de los vasos mesentéricos, tirada del punto que hemos comentado, esta será la asa que anastomosaremos. Continuaremos con la disección del mesouncinado, de la porta, y en ocasiones sabemos que es bastante hemorrágica, y por ello empleamos instrumentos potentes de hemostasia, como el sistema Culinvis para el control de la hemostasia. Haremos una disección completa, lo más completa posible, de la arteria mesentérica superior, tal y como hacemos en la vía abierta, y buscando las arterias páncreato-duodenales en su raíz, como ahora veréis, aquí veis una arteria páncreato-duodenal, y haremos el hemoclipado, o bien el termosellado en caso de que sean pequeñas ramas finas, como se demuestra en este caso. El termosellado suele ser suficiente si son pequeñas ramas. Continuaremos posteriormente con la sección de pequeñas adherencias resultantes del mesouncinado restante. En cuanto a la reconstrucción, como he dicho, hacemos la reconstrucción con anastomosis tipo Blungar, este es un caso que operamos el otro día, muy reciente, lo hacemos tal y como describió el doctor Pobes en su artículo, empleamos dos puntos con doble aguja que toman primero el intestino y que son transfisivos del páncreas y finalmente salen por un trocar en epigastrio que permitirán una atracción ascendente de la anastomosis que resulta realmente ventajosa. Veis aquí, en esta maniobra, como estamos extrayendo temporalmente esta sutura transfisiva. Esta es la segunda pasada del mismo punto que ha tomado el intestino. Realizamos la apertura del intestino y continuaremos con la anastomosis ductomucosa. Fijaros que aquí se exponen claramente dos ventajas de esta exposición que ya describió el doctor Pobes y es bien conocida. La primera ventaja es que consigues evitar el desgarro del páncreas por un punto no transfisivo. En este caso es un punto transfisivo, el desgarro es muy improbable. La segunda ventaja es que la atracción ascendente a través del trocar de los puntos permite una exposición excelente de la cara posterior del ducto pancreático que facilita la colocación de una sutura continua en caso de que sea un ducto porlatelamente favorable, como en este caso, o puntos sueltos si es un ducto fino, con colocación también de tutor. Cerramos finalmente la ductomucosa y esos puntos que habían salido a través del trocar son suturados de nuevo en el intestino, de manera que realizarán una especie de llanta de rueda que veréis ahora en el esquema y que de alguna manera abraza, esta anastomosis abraza, el intestino abraza al páncreas y veis los puntos transfisivos como lo agarra. La anastomosis hepático y unal tiene menos especificidad. Bueno, el cirujano, que en este caso soy yo, está entre las piernas y básicamente algunos trucos, una sutura continua o barbada. No hemos abierto el intestino porque realmente la apertura precoz oscurece la visualización del plano posterior y algunos trucos en cuanto a la sutura veis que cosemos con la aguja ocasionalmente paralela al propio porta y lo que se ha venido a denominar backward suture, que inicialmente parece que es incómodo, pero yo creo que es una cuestión de hábito. Cuidamos muy bien ambas esquinas. Habéis visto que hemos cosido incluso un punto con el punto lateral, siempre lo hacemos con la mano izquierda y continuamos con la sutura anterior como una sutura vascular convencional. Tampoco tiene demasiadas características especiales esta anastomosis. Simplemente el cuidado y ser sistemático en la realización de dicha anastomosis. Veis aquí el final de la anastomosis. Poco que decir de la anastomosis gastroiural, que seguro que vosotros tenéis experiencia. Una anastomosis anticólica que se realiza en la pared posterior del estómago con stapler y con cierre del ojal con una sutura barbada. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.